Ecos Ecos La esencia del sonido Ecos 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 106 1 Tal vez Porque tu eres la unica mujer Que llena mi alma de alegría Y de placer Amor porque tú eres la única mujer que aquí mi corazón quiere conocer Hay amor, hay amor, la única mujer a quien yo le entrego de todo mi ser Hay amor, hay amor, la única mujer, la única mujer que yo voy a querer Ecos Ecos, con los temas que el público pide y aplaude Ecos 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 Y mis ganas que te olvidas que también tengo pasión Has pensado tú, que no tengo derecho ni a soñar Que sabes de mí, si nunca me has querido preguntar Ecos 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 Ecos